Con el fin de garantizar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, el Instituto Nacional Electoral implementó una serie de medidas. Este es el material que nos proporcionó el Instituto para que se haga la emisión de un voto para una persona con ciudadanos con discapacidad visual. Básicamente es tomar la boleta, ponerla bajo esta planilla. Esta planilla lo que tiene es cada uno de los moldes, va a representar cada una de las numeraciones para el caso de representantes de candidatos independientes y las de partido político. De ese modo, el ciudadano podrá emitir su voto. También se cuenta con una mampara especial para facilitar la emisión del voto en secreto a las personas con discapacidad motriz y de talla baja. Los funcionarios de casilla fueron capacitados para atender a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con niñas o niños pequeños en brazos y personas adultas mayores para poder ejercer su voto durante esta jornada electoral. Notimex.